La Fundación para el Desarrollo, Fundesa, se encuentra capacitando a 22 jóvenes de los municipios Censembra, Guatajiagua y San Francisco Gotera, en temas de emprendimientos para posteriormente apoyarlos con su idea y ejecución de trabajo. Nos encontramos con 22 jóvenes de los municipios de Censembra, Guatajiagua y San Francisco Gotera, que es el territorio de intervención que estamos cubriendo con este proyecto. Estamos dando seguimiento al módulo de emprendimiento, hoy es la jornada 2, tenemos en total 22 jóvenes a los cuales se les está formando en el módulo de emprendimiento, para posteriormente otorgar un capital semilla en especie, para que los jóvenes a partir de este puedan ya tomar su emprendimiento y tener ya una fuente de ingresos por la cual puedan generar un cambio de vida en sus familias. Alrededor de 8 días los jóvenes se estarán formando, ya que anteriormente han recibido diferentes formaciones, por lo que al finalizar el proceso recibirán capital semilla, equivalente a 500 dólares para iniciar la producción y luego la comercialización. Los 22 jóvenes que tenemos son ya jóvenes seleccionados, que han cumplido ya un periodo de formación en diferentes cursos. Entonces la idea es fortalecerles con capital semilla para que ellos puedan poner en práctica ya todo lo que aprendieron durante ese periodo de formación. Entonces estaríamos entregando los 22 capitales semillas si el joven finaliza exitosamente y presenta de igual manera su modelo de negocio. Por su parte los jóvenes emprendedores manifiestan su agradecimiento con Fundesa por el apoyo brindado, ya que a través de las formaciones prácticas teóricas fortalecen sus capacidades. Ahorita nos estamos beneficiando en el aspecto que nos estamos informando, aprendiendo cómo hacer un plan de negocio para que nuestro negocio pueda crecer y ser un éxito en el futuro. ¿Esto nos beneficia de gran manera? Sí, nos beneficia de gran manera, igual el capital semilla que vamos a recibir, ya que con eso vamos a impulsar nuestro negocio. Previo a esta formación los jóvenes han recibido cursos de cocina básica casera, corte y confección, alta costura, cosmetología y otros. Con el capital semilla que la Fundación para el Desarrollo Fundesa les brindará, podrán contribuir al desarrollo económico de Morazán. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.